si uno se pone a pensar todas las precauciones que tomamos por ejemplo aquí si tenemos que ir de compras barbijo lentes guantes llegar y dejar el calzado y ponerte otro para entrar a la casa que podemos pensar que pasa en venezuela donde es imposible conseguir barbijos o guantes mira jenny todo lo que pasa en venezuela tú sabes que hay una cosa que hay que recordar mucho porque en todo este caos yo siempre he insistido que venezuela sigue siendo a pesar de todo este caos que siempre es razón de los hombres que venezuela tiene una bendición del señor extraordinaria extraordinaria mira el 11 de abril del 2002 la lluvia de balas a la que estaba siendo sometida esa población era increíble eso era balas y balas y balas y balas y balas por todos lados en el centro de caracas sólo 19 víctimas una cosa increíble hay un manto de protección hacia la vida de los venezolanos que se encuentran en ese tipo de situaciones impresionantes y creo que ese manto nos está cubriendo de alguna manera este el manto está permeando no porque lo que le sucede a los venezolanos hoy es terrible más allá de eso y lo que le sucede a los venezolanos que tuvieron que salir del país a pie es terrible más allá de eso por cierto déjame hacer un inciso allí que viene hacia eso hacia el venezolano y lo que el venezolano ha hecho en el exterior cuando empezó esta tragedia todos hablábamos de esa de esa cantidad de venezolanos con altísimas capacidades que estaba llegando a todos lados del mundo y estaba siendo reconocido en cada una de las áreas de manera extraordinaria todos los países estaban deseosos de tener a lo mejor de venezuela en cada una de las áreas nuestros médicos técnicos petroleros ingenieros arquitectos todo todo eso estaba siendo recibido con muy buen gusto pero también hablamos de la segunda oleada de esos venezolanos que ya salían con hambre que salían a pie que salían con 100 mil dificultades y que salían mal acostumbrados mal acostumbrados al concepto socialista mal acostumbrados a un papa estado que les dé les dé les dé y llegaron a naciones donde por distintas situaciones y más hoy en la crisis que ha traído general la pandemia del virus chino este sus situaciones se les han complicado más y están generando problemas en cada uno de esos países generando problemas exigiendo de esos países atenciones extraordinarias generando problemas en la que es la imagen del venezolano del resto de los venezolanos que si trabajan y ponen ponen el al en alto su 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 gentilicio ponen en alto el nombre de venezuela entonces si ese cuento de que tenemos venezolanos buenos y venezolanos malos los hay ojalá todos los países terminen de entender que no es que el venezolano no es sino el venezolano como cualquier país del mundo tiene habitantes buenos y habitantes malos perdonen por lo malo agradezcan por lo bueno porque bueno ha sido y mucho también seguro que sí yo lo que sé de los venezolanos que llegaron a argentina argentina un país acostumbrado a vivir de papa estado que no pudo desacostumbrarse en los sólo cuatro años que estuvo mauricio macri entonces veían que llegaban los venezolanos hoy y mañana ya estaban trabajando cosa que los argentinos no estaban un gran sector de argentina acostumbrado a vivir de papa estado prefería los cuatro kilos que le da el gobierno y no hacer nada entonces ponían como ejemplo muchos muchas personas lo me lo han dicho el venezolano llega y al día siguiente trabaja no mira en qué aunque sea mucho menor de lo que él es capaz de hacer pero salen a trabajar y así mira este es un país que le encanta al venezolano le gusta mucho hablar mal del venezolano pero esto es un país que tiene muchísimas penurias hace mucho tiempo penurias en este sentido de gente que tenía que salir oscuro a la calle para poder llegar a algún lado a que te cuide a tu hijo en algún momento para poder seguir hacia otro lado llegar hacia el trabajo este y este país nunca ha sido reconocido por tener un transporte público que sirva para algo este y cada una de esas cosas van generando la realidad del venezolano pues aquí aquí se forjó gente trabajadora y de mucha calidad pero socialismo ha ido generando un caos y volviendo al venezolano lo bueno el socialismo siempre envilece a las sociedades las embrutece y la las hace mendigas no este y ahorita precisamente en españa van una velocidad con ese proceso impresionante no entonces es algo que que el socialismo hace a las sociedades y cuando las sociedades llegan a esta a esta encrucijada como la que tiene venezuela donde se ha tenido que huir de esta tierra mucho venezolano hoy por el mundo no entendió esa parte del cuento esa parte donde el sacrificio da recompensa donde la responsabilidad te da la libertad exactamente y ahora hay mucho venezolano que está volviendo con el que no tenía trabajo o quizá esta segunda oleada que salió sin preparación como se ha puesto tan difícil en todos los países ahora se les está haciendo difícil el retorno exactamente entonces recurren a tanto al gobierno que esté allá el gobierno del país en el que se encuentran como al chavismo para que el chavismo genera algún tipo de de vuelo humanitario y los devuelva a este infierno si pero por lo menos un infierno que conocen si es que quizá es subir del fuego a la sartén salieron de la sartén al fuego entonces lo por eso es que quizá las cosas tienen que ver con algo que yo siempre explicaba antes si nosotros queremos resolver este problema yo explicaba hace mucho tiempo si nosotros queremos resolver este problema lo lo vital sería que todos los países cerraran las fronteras a los venezolanos mucho antes de que empezara la migración más dura y me preguntaban por qué porque si todos nos quedamos aquí presos a juros resolvemos esto rapidito pero mientras exista válvulas de escape esas válvulas de escape permiten que se instaure la tiranía y eso es lo que ha significado la oposición una válvula de escape para una mentira constante lo que ha permitido que la tiranía esté instaurada y ahora reinstaurada y el mundo tener que aceptar la nueva forma de gobierno de una tiranía comunista pues lo veremos mucho en este asunto y esta presión de lo que se hace contra la embajada de francia tiene que ver con eso acerca mi manera de gobernar estaba viendo también una noticia de hoy los jueves siempre pasan cosas cuba y venezuela rechazan estar en la lista de países que no luchan contra el terrorismo la gana y caracas los rechazaron cómo van a ser incluidos por eeuu mira jenny era mil de 2008 2008 2007 escribió un artículo yo que se llama al venezolano le crearon la lógica y ese artículo lo cierro con una frase que dicen más o menos así el penoso camino de tener que admitir que seríamos calificamos calificados como un país patrocinante del terrorismo internacional lo que estaba allí no se puede negar vale por eso es que no entender que es un proceso revolucionario la gente le encanta cuando escucha esa palabra revolución y sueña y sueñan con ese guerrillero heroico con su cañón de futuro que tira arcoíris y cosas de estas revolución es esto chico es hambre miseria destrucción revolución es un proceso que va minimizando el individuo revolución no no tiene nada que ver con la revolución industrial no tiene que ver con desarrollo con flores crecer en el espíritu y el pensamiento no eso no es hace muchos años que las revoluciones son esto son miseria tiene nada que ver con las revoluciones independentistas no tiene nada que ver con con la creación de un espíritu tiene que ver con destrucción con sumisión tiene que ver con socialismo con comunismo entonces cuando usted tiene y quiere revolución esto lo que tiene esto es lo que tiene y entonces cada vez que había venía ese esa propuesta cada una de las cosas que siempre han existido vinculadas al socialismo en venezuela siempre me han causado este repulsión y miedo y y este es un país que con un profundo desconocimiento político ideológico y que se siente orgulloso de eso no porque cada vez que se minimiza esto a simplemente un robo un asunto de narcotráfico se demuestra que están orgullosos de no tener la más mínima idea de la desgracia que estamos viviendo como pueden pensar que la revolución es algo bueno cuando bbc pone una noticia grandísima un médico que hizo 13 horas de cola para echar gasolina para ir a operar venezuela mira venezuela pero precisamente hoy oía en la radio un reportaje un programa de radio el programa de radio el locutor se disculpa porque el ancla original el presentador original del programa no puede ir porque se encuentra enfermo y se disculpa que el día anterior no hubo programa porque él no pudo llegar porque no le habían avisado que el ancla estaba enfermo aprovecha y pide para 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 ese presentador un remedio que no se consigue en venezuela después inmediatamente pasa a lo que debería ser una reportera en la calle la reportera en la calle le indica que no puede estar en la calle porque lamentablemente no pudo colocar combustible el día de hoy ella se encontraba haciendo cola en la bomba desde las cuatro de la mañana del día anterior y no pudo colocar combustible también lamenta ella misma en su comentario que tenía casi 48 horas sin el sin servicio eléctrico por la voladura de una subestación eléctrica cerca de la zona donde reside y que lleva cinco días sin recibir agua eso es venezuela eso socialismo es revolución esa es la realidad que está viviendo venezuela gracias a una partida de imbéciles que creen que las revoluciones son bonitas son buenas gracias a una partida infelices que juran que el socialismo sirve para algo si sirve para destruir todo lo que toca eso es lo que sirve por eso es que hay que ser muy claro sobre eso y para el futuro de venezuela dejarlo muy claro y entendido para que se pueda identificar bien claro el mal para que se pueda entender qué es el problema el problema se llama socialismo gobierno y oposición son exactamente lo mismo todo el que te llamó a votar durante toda esta payasada durante todos estos años es cómplice de esta desgracia todo el que te hable que cualquier cosa que tenga que ver con socialismo con progresismo es parte de esta desgracia todo el que quiera jugar a la democracia mañana inmediatamente después de salir de esto es cómplice de esta desgracia y quiere más socialista es que si el venezolano no entiende que hoy no existe la oposición y sigue creyendo en los que le están vendiendo pajaritos de colores no hay manera ese es el problema porque hay que ser serio hay que enfrentar la realidad venezolana la realidad venezolana es grave profunda no es nueva y durante todo el tiempo se va deteriorando más se va haciendo más profunda y al hacerse más profunda la herida curarla es más dolorosa pero como como puede creerse que el guiado ahora dice que la operación fallida fue financiada por un testaferro de la dictadura chavista la parte que dice dictadura y no tiranía tiene razón tiene razón porque los que lo financian a él son los mismos y bueno pero tampoco es dictadura es tiranía de lo que es el saqueo que hizo el chavismo venezuela porque los que lo financian a él son los socios de rafael ramírez en la destrucción de pedevesa que nadie se le olvide eso toda esa cosa que se llama bolichico toda esta cosa que es el primer pilar de esta gracia el comercial todos son lo mismo toda es la misma basura todos quien quiera quitar a alguien de allí haga un poquito más más extensa la la línea y va a encontrar que todos están interconectados en el mismo proceso de destrucción de venezuela todos bajo la pistola que es el socialismo el amiguismo y todas las cochinadas que han destruido venezuela y todo dentro del marco de este proceso ideológico todo dentro del proceso revolucionario se quiere entender cómo recuperar a venezuela lo primero que se tiene que comprender es que hay que dejar a todo eso atrás a todo porque hay gente que ahorita está empezando a entender que el socialismo y el proceso de penetración porque ahorita cuando están por fin están diciendo que el problema es ideológico bueno hay un grupo de gente está empezando a tomar en serio que el problema es ideológico pero creen que el problema ideológico sólo en el gobierno no lo sumen en la oposición después de logran ese gran gran descubrimiento que logran ese ese gran descubrimiento y no logran entender que el problema también pertenece a la oposición están algunos terminando de evolucionar que el asunto no es dictadura es tiranía que gran avance estás teniendo por fin después siguen todavía pensando no logran entender que la revolución es una sola no entienden la escala de esto y siguen creyendo que esto es un asunto mira máximo regional cuba nicaragua hasta ahí ya nada más si hasta ahí les da la cabeza wow después de aquí a que entiendan proceso revolucionario neocomunista fundamentalista habrá país yo no puedo esperar por eso los venezolanos de bien no pueden esperar por eso cualquiera que ame su tierra tiene que entender una cosa fundamental nada de eso sirve para el mañana para la dirección del país no sirve a sirve para lo que sirve todo el mundo para trabajar para poner soporte para entender disfrutar las venerías que son venezuelas que venezuela siempre y cuando seamos responsables para con ella pero para dirigir el mañana de la nación yo invito a la gente que se viva haciendo ejercicios mentales esta semana lo puse a hacer un ejercicio de imagínense al guiado comandando una coalición internacional para resolver el problema de venezuela de una manera bélica porque aquí hay gente que dice que el guiado tiene que llamar a de acuerdo a la a la ley el guiado es el comandante en jefe de la fuerza armada por lo tanto que si él solicita algún tipo de coalición por supuesto que la planificación y el accionar es netamente militar pero la decisión es del ejecutivo el ejecutivo es el guiado imagínense lo comandando algo para en el llanto y entiendan que eso no va a pasar no pero si se hubiesen imaginado eso antes de salir a aplaudirlo en el dos mil diecinueve quizá nos hubiesen ahorrado dos años de desgracia mira cómo será que hasta cilia flores lo amenazó la la señora hoy rubia lo amenazó el jueves por la tarde que no se salva de esta no no lo quieren en la embajada de francia no sé en qué embajada el gobierno va a decidir que vaya en la de cuba sí también se había recibido con tanto cariño vamos a ver a cuál a cuál embajada el gobierno deja ir cuando ellos quieran cuando el gobierno necesite que suceda porque el gobierno tiene muchas puertas que tocar pues muchas cosas que está en su andamiaje una de las cosas más importantes la está haciendo borrell desde ministro borrell desde desde el parlamento europeo pues desde la cancillería del parlamento europeo haciendo lo posible para que se eliminen las sanciones para generar acuerdos donde estos países sancionados puedan exportar sus productos a cambio de cosas que aminoren la tragedia del coronavirus y legitimando los gobiernos de ese tipo entonces también ese es un trabajo muy importante en el que el gobierno también está apostando son tantas cosas a la vez para poder permitir el funcionamiento la re la institucionalización de la tiranía y la aceptación de de su nueva forma de gobernar y cuenta con muchos aliados para poder lograr venezuela venezuela cuando podremos dar una noticia buena una noticia esperanzadora porque lo que se presenta hasta ahora no le veo salida si la gente no se despierta está muy difícil es que esa es la clave y despertarse y entender la realidad a mucha gente le cuesta terminar de entender que durante todos estos tiempos no fueron más que tontos útiles sí sí lamentablemente sí porque es fundamental que la gente lo asuma porque si la gente no entiende que fue usada no va a poderle pasar factura a los que lo usaron entonces lo que hicieron posible esto van a ser imposible el mañana eso es una cosa de absoluta lógica hay un punto que te estaba diciendo en esta evolución del pensamiento de la gente cuando por fin están reconociendo una cosa y reconociendo la otra hay gente por fin reconociendo que el problema no es sólo la estructura política que incluye la estructura académica y cultural del país drago por fin a los que van entendiendo esa realidad mi reconocimiento señores no se llega aquí sin esa deformación y lo peor es que está en la foto porque ese ese famoso manifiesto de 1989 refleja ese desastre ahí lo dice clarito artistas e intelectuales es decir los expertos en la manipulación de las masas en la formación o deformación de la gente se le la cantidad de 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 cómo degeneraron tanta pensamiento lógico llevan a tener la clave de por qué él hoy porque es imposible señores que se hubiese llegado aquí sin comprender que aquellos que se llama oposición que se dice oposición trabaja para la instauración de la tiranía y de dónde y cómo lo lograron gracias a que el pensamiento lógico de la sociedad fue destruido fue minado fue acabado cuando la gente valora como positivo una partida de seres asquerosos que clarificaron a fidel castro de un estadista con una carga de profunda humanidad si alguien valore como positivo a cualquiera de los que firmaron esa desgracia y lo hicieron durante tantos años y lo formaron en los cargos más importantes de nuestra academia carajo el daño es grande vale el daño es grande admítanlo acepten la realidad para poder avanzar y ya nos queda poquito pero estaba viendo que el embajador y nariz en caracas dijo que es una gran mentira que venezuela haya enviado nueve toneladas de oro a irán y que los vuelos comerciales eran para transferencia de equipo necesario para para reactivar a la refinería de paraguanas pero resulta que están informando de la agencia reuters que el miércoles 13 un vehículo iraní cargado de combustible partió de irán a venezuela varios varios son una serie de tanqueros el único que tiene posicionamiento en puertos uno de los cuatro de tanqueros iraníes que vienen con combustible porque no no encuentran cómo poner a funcionar la refinería porque nuestras refinerías son este bajo tecnología norteamericana la tecnología con la que nosotros crecimos y nos formamos como país petrolero entonces modificar toda la estructura de la refinación de petróleo al formato bien sea como lo entienden los rusos como entienden los chinos lo entienden los iraníes o los turcos es un proceso distinto y laborioso y pesado entonces nuestro formato de refinería es muy fácil ponerla en orden si el gobierno del mañana tiene buenas relaciones con los estados unidos en un dos cortes se pone a funcionar el país el asunto es entender que para hacer que el país funcione tenemos que dejar a toda esta basura atrás y se dejar atrás el esquema socialista y entender la posibilidad de lo que es el mañana en estos días leía un artículo muy bueno ayer hubo y un artículo técnicamente bastante decente sobre el problema petrolero no recuerdo quién lo escribe este técnicamente bastante decente sobre el problema petrolero pero con una total ausencia de conocimiento político que es una cosa vergonzosa no y entonces cuando uno va a ver a cualquiera de estos repetir las pendejadas que están colocadas ahí en la parte política y no técnicamente en lo que son las cifras petroleras te preocupa más porque ellos tienen penetración en la sociedad toda la sociedad se convence de cada estupidez es peligroso esto es un país con gente con altísima capacidad profesional y técnica que no tienen ni la más miserable idea de lo que es política y menos de lo que es un proceso revolucionario